Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes a las 4 en punto de la tarde. Les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos un día más. En un día, desde luego, que apetece estar en la calle, disfrutar del paseo, de los jardines, de los parques, de nuestra comunidad foral, porque hace un tiempo espléndido, un tiempo de verano que parece ser va a continuar. Es verdad que el viernes parece que bajarán un poquito las temperaturas, pero volverá a mejorar el sábado. Así que con esa buena intención, desde luego, en lo meteorológico, comenzamos hoy con el deseo de gozar de esta meteorología y con el deseo de agradarles también, como siempre, esperamos que pasen la tarde en nuestra compañía. Hoy vamos a hablar de familias, de familias generosas, de familias adoptantes que se van a reunir aquí en nuestra comunidad foral, en la capital Navarra, este fin de semana. 30 asociaciones de padres adoptivos están convocadas este sábado en Pamplona. La Asociación Navarra-Fadena ha organizado la Asamblea Nacional para debatir sobre temas relacionados con la adopción y el acogimiento. Sus responsables estarán hoy en nuestro plató, aquí en Me Importas Tú, en una tarde en la que vamos a hablar de política, de diferentes formas de hacer política, de ética y política. Vamos a hablar de esto, ya que ayer no se visitaba, visitaba la capital Navarra, y también este plató, el cara a cara con Roberto Cámara, el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Él habló de todas las cuestiones de actualidad, desde la Casa Real y el Instituto NOS, hasta el cobro de dietas por parte de políticos, dietas de Caja Navarra, algo que calificó como una golfería. Vamos a abundar en sus palabras a lo largo de nuestro debate, un debate en el que también, por supuesto, traeremos a colación y analizaremos esa moción de censura a la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina. También hablaremos del planteamiento del gobierno para que sea la Cámara de Contos que fiscalice el patrimonio de los cargos públicos. Serán al menos tres temas de interés, tres temas políticos que abordaremos en nuestro tiempo de análisis. Más cuestiones a lo largo de esta tarde, hablaremos de arquitectura. Nos va a visitar el premiado arquitecto Javier Larraz, con él hablaremos de arquitectura y centros educativos, de cómo se combinan ambas funciones, la función de la arquitectura también en los centros de enseñanza. Y más cuestiones, porque hoy vamos a hablarles de un estudio que parte de la Universidad de Navarra, de la Clínica Universidad de Navarra. Se dice que las mujeres que sufren estrés a lo largo del embarazo pueden tener niños obesos. Ese es uno de los planteamientos en el que abundaremos con un investigador de la Clínica Universidad de Navarra. Y hoy también, atención a nuestro teléfono de contacto, el 948 13 82 00. Es el teléfono de Navarra Televisión, donde ustedes pueden llamar si quieren obtener una entrada de forma gratuita, para visitar, para ver, para disfrutar, seguro, el musical Gris, que próximamente lo veremos en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Precisamente, nuestra compañera Carolina Calvo conversaba recientemente con la máxima responsable de este musical, Coco, una mujer muy conocida, ya saben, en las artes escénicas. Formularemos una pregunta, atención, desde qué día hasta qué día podremos ver el musical de Gris. 948 13 82 00. A las 4 y 4 minutos comenzamos.